Bueno, señoras y señores, al final de este largo túnel pandémico que todavía le falta para todos los que trabajan y disfrutan del teatro, Yelena Solano está desde Nueva York, que Broadway va a abrir. Raúl no sabe leer, Raúl no sabe leer. Yelena... Yo no necesito leer, yo puedo hablar. Qué relato, hoy es viernes. Hoy es viernes, se te acepta, gordo. Saludos a ustedes en el estudio, chicos. Bueno, pues les cuento que estoy feliz. La temperatura está a 79 grados, hace un poco de brisa, pero estoy exactamente en Broadway, justo al lado de un teatro muy famoso aquí en esa ciudad. Como ustedes ya saben, los teatros de Broadway están cerrados. Desde que comenzó la pandemia hace un año, dichos teatros generan más de 15 billones de dólares al año, mi gente. Pero por fin, el alcalde de esta ciudad anunció un plan para reabrirlo. Consiste en crear centros de vacunación, es decir, actrices, actores, ingenieros, todo el mundo que trabaja en los teatros, pues ya se van a poder vacunar. Finalmente, en otoño, van a reabrir los teatros musicales que tanto hacen falta en esa ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!